Muchachos Siempre trago mucho pan pero no tengo barriga Porque juego a golpe y cuida como Roque en el Moján Siempre trago mucho pan pero no tengo barriga Porque juego a golpe y cuida como Roque en el Moján Muchachos se acabó el pan pero voy a buscar más Tan sabroso y eficaz de delega y de la vida La mejor alternativa que habéis tenido jamás Muchachos se acabó el pan pero voy a buscar más Tan sabroso y eficaz de delega y de la vida La mejor alternativa que habéis tenido jamás Dame una búsaca grande de pan pero que esté buena Que quita el hambre y la pena y me evita los calambres Dame una búsaca grande de pan pero que esté buena Que quita el hambre y la pena y me evita los calambres Muchachos se acabó el pan pero voy a buscar más Tan sabroso y eficaz de delega y de la vida La mejor alternativa que habéis tenido jamás Muchachos se acabó el pan pero voy a buscar más Tan sabroso y eficaz de delega y de la vida La mejor alternativa que habéis tenido jamás Cuando se me acabe el pan Busco arepitas y yuca Pa' comer las taparucas Que allá en los puertos me dan Cuando se me acabe el pan Busco arepitas y yuca Pa' comer las taparucas Que allá en los puertos me dan Muchachos se acabó el pan pero voy a buscar más Tan sabroso y eficaz de delega y de la vida La mejor alternativa que habéis tenido jamás Muchachos se acabó el pan pero voy a buscar más Tan sabroso y eficaz de delega y de la vida La mejor alternativa que habéis tenido jamás